Con ustedes las palabras del Honorable Ministro de Turismo, el señor David Collado. Hoy es un día extremadamente especial para el turismo y la historia de Sosúa. El Presidente de la República en sus primeros 100 días se comprometió con transformar, remozar y organizar la playa de Sosúa. Y hoy, con un costo de 615 millones de pesos, damos inicios a estos trabajos. El Presidente me pidió, no quiero primero Picasso, vamos, anunciamos el inicio de la obra y que se fajen a trabajar y a seguir consensuando con los comerciantes. Este es un gobierno de realidades. Inicia el emprendimiento, el orden, la organización, pero sobre todas las cosas, la protección a nuestros niños, niñas y adolescentes. Que este es un tema que el presente gobierno no va a negociar bajo ninguna circunstancia. Lo que hoy inicia no es una simple obra, es un proyecto integral. El Presidente coordinó con UNICEF para que, con una alianza, el Ministerio de Turismo, la senadora, la gobernadora, los comerciantes, se haga un programa de protección a niños, niñas y adolescentes. También coordinó con PROMIPIME para que vengan a hacer un levantamiento para darle préstamos a todos los comerciantes que califiquen aquí en Playa Sosúa, para que tengan su negocio nuevo y también tengan capital de trabajo. Se coordinó con el PNUD para hacer un plan integral de capacitación para los comerciantes y un plan sostenible para nuestras playas. Este es un proyecto que va más allá de una intervención, ese relanzamiento del turismo en esta hermosa playa de Sosúa. Decía Paliza a la entrada, miren qué belleza de esta playa. Durante 50 años ha reinado la ravalización, ha reinado el desorden, pero también la incertidumbre de los comerciantes. Y la visión del presidente es trabajar mediante el diálogo, mediante el consenso, mediante la armonía, donde cada quien sacrifique y ponga a un lado, un poco, de sus intereses políticos, personales y partidarios para poner sobre la mesa los intereses de este país y los intereses de Sosúa. No puedo dejar de referirme a un tema, bajo ninguna circunstancia que se discutió en privado, y es la transparencia de este gobierno y del gabinete de turismo nunca estará en juego, ni se van a sentir avergonzados del comportamiento de las autoridades de este gabinete. Por eso, dejo bien claro que esta es una obra pública para el pueblo dominicano y para el pueblo de Puerto Plata, y que nunca el presidente ni el gabinete de turismo ha tenido en mente hacer un proyecto privado aquí, que no sea recuperar la playa de Sosúa para todos los dominicanos. Que nadie se llame engaño. Que aquí hay una nueva generación dispuesta a dejar un legado de transparencia y de orden. Aquí hay una nueva generación que no es simplemente la forma de vestir, de trabajar, en la realidad de una transparencia hecha realidad, con un presidente serio y honesto que vino aquí a Sosúa, porque trabajó muchos años aquí a devolverle el orden, a hacer lo que nadie se había atrevido a hacer, que es a dialogar con ustedes, a no engañarlo, e invertir 615 millones de pesos para transformar Sosúa. La licitación de esta obra está dentro de las obras más transparentes que se pueden haber licitado en este país. Cinco universidades, INTEC, APELA, Pocamayma, trabajaron en este proyecto. La Iglesia Católica, la Adventista y la Iglesia Evangélica trabajaron en este observatorio. Llamamos a sonadores también. Nosotros no hacemos negocios, no cogemos comisiones y defendemos cada centavo del Estado dominicano. Para mí es un orgullo acompañar al presidente de la República, Luis Sabina Guerra. Y yo creo que ustedes tienen que aprovechar este gran momento, un momento histórico donde un grupo de gente, jóvenes, adultos, trabajadores, han decidido trabajar con honestidad por el beneficio de Puerto Plata, porque hoy iniciamos esta obra de 600 millones, pero ya está en licitación 150 millones para todo el remozamiento del centro histórico y esto se va a hacer con la presidencia y el Ministerio de Turismo también, en Puerto Plata. Todo el centro histórico de Puerto Plata ya inició. Ahí están, y ya seré el presidente que le va a hablar, las dos terminales y todos los proyectos que tenemos. Yo quiero pedir que con un fuerte aplauso recibamos al presidente de la República, todos de pie, porque hoy inicia la historia en Sosúa con un hombre serio, trabajador y dedicado, el presidente Luis Rodolfo Binader. representante del sector social de aquí de Sosúa, en el cual todos estamos comprometidos con relanzar. Este es un proyecto ganar-ganar, ganar para todos. ganar los comerciantes de Sosúa, que se organizan y no me cabe duda que se van a duplicar la cantidad de visitantes que van a venir a la playa y van a vender más y van a tener sus propios establecimientos. Gana la población de Sosúa. Gana el turismo nacional, los turistas que en toda la zona norte tienen Sosúa ahí en el país, como un ícono, como lo que fue la vanguardia. Este pueblo fue el primer pueblo realmente turístico del país y hacia ahí tenemos también que recuperar. El gobierno está poniendo su parte. Como dijo David, esta inversión de más de 600 millones de pesos en la cual yo hubiese querido ir más rápido, pero también había que conseguir el consenso que dice Lilo. ¿Dónde está Lilo? Que dice Lilo. Había que conseguir ese consenso. Porque este gobierno trabaja con el consenso. El consenso no significa unanimidad. Nunca todos van a estar de acuerdo un 100%. Pero sí la mayoría. Y así tenemos que también trabajar con ese consenso para además de la infraestructura física, cambiar la infraestructura social de este pueblo, de esta comunidad, que es lo que realmente va a relanzar Sosúa. La infraestructura física es fundamental. Pero ahora también tenemos que relanzar Sosúa como un destino turístico sano, familiar, un destino turístico donde tú puedas caminar esas calles sin ningún tipo de temor para que realmente podamos tener mucho más turistas que los que están viniendo hoy. Porque en términos relativos, desde el año 2004 nosotros hemos venido, y cuando digo nosotros, lo digo de Sosúa y Puerto Plata, ha venido en una tendencia decreciente. Esa es la realidad. Y nosotros tenemos que cambiar eso. Y lo vamos a cambiar haciendo las modificaciones con una verdadera ruta estratégica inteligente que beneficia a todos. Este gobierno sabe que un desarrollo es verdaderamente social y económico cuando integra a todos los sectores de la población. Y en la peor crisis de este siglo en la que hemos tenido que gobernar en la crisis más compleja, porque ha sido una crisis de salud con una pandemia y una crisis económica doble provocada por la pandemia y después por la guerra. Nosotros hemos sabido gobernar en esa crisis no solamente atendiendo la crisis, sino atendiendo los problemas urgentes, los de mediano y los de largo plazo.